Hola amigos, les saluda Rebeca de su tienda de Costilo. Seguimos decorando y encalajando condominios. Quiero que me acompañen y en esta oportunidad nos venimos a Ecovivienda. Como pueden apreciar, ellos han considerado nuestro sistema de asesoría de Costilo y nuestro sistema de llave en mano. Han cumplido de nosotros en darnos todo su hogar y le vamos a renovar con un mobiliario de ello. Vamos a usar un seccional hermoso, un comedor de cuatro puestos y ya van a ver nuestra información, estamos usando nuestros bellos accesorios decorativos. Es así que siguen con nosotros y enamórense de nuestro ámbito surtido y de nuestra creativa ideas para la costa. Una vez más, usando nuestro servicio llave en mano, logramos de este condominio el más lujoso y extravagante usando nuestras piezas decorativas y nuestra asesoría de Costilo. Acompáñenme y aprecien como usando un mobiliario elegante a la medida logramos un espacio sofisticado. Agregamos cojines en diversos tamaños, texturas, agregando color y brillo con acentos decorativos color oro. Nuestros acentos decorativos como candelabros y figuras, nuestras alfombras y quiero que aprecien usar el mobiliario de acuerdo al espacio y al estilo en decoración. Y quisimos hacer este espacio para poder remarcar ya que tenían el espacio ya para el televisor ahí y colocamos el televisor y para poder hacer un balance y nosotros logramos este espacio con muy buen gusto. Y miren nuestra banca bella, súper moderna, que nos llegaron en esta nueva colección de metal. Le da un look muy actual a este espacio. Cada uno de estos pequeños detalles con propósito y bien pensado. Acompáñenme. Logramos espacios pequeñitos usando nuestras piezas de diversos tamaños y colores y espacios como este. Y les traigo para poder ver cómo podemos ambientar con nuestro papel tapiz, fotomurales, lámpara, ropa de cama, cabecera. Cada uno de estos pequeños detalles hacen grande la decoración de cualquier espacio. Y nos encargamos desde la ropa de cama, protectores de colchón, desde nuestras camas, cabeceras, canastas de lavandería, colocamos toallas, lámparas, televisores, refri, estufa, todo el servicio. ¿Y saben qué? Sin ningún costo, solo pagan los artículos sugeridos. Miren la habitación de la nena, igualmente con el mejor de los gustos y la mejor asesoría en decoración, ya que vemos tus espacios y usamos solo las piezas que realmente necesitan. Y vamos al cuarto principal. Bienvenidos. Logramos un look súper lindo agregando papel tapiz, una cama queen y miren qué bella, nuestras mesas de noches todas espejadas. Y colocamos un loveseat para poder terminar de ambientar este espacio. Miren qué lindos estos espacios. Y algo más, aprovecho para mostrarles nuestras cortinas roller, que las tenemos en blackout y las tenemos en microperforadas. Miren, con esto ya no deja pasar absolutamente nada a la luz y duermen hasta tardecitos. Espacios como este, no importa cuánto es tu presupuesto o con cuántas piezas ya cuentan. Este servicio es cuando el cliente no tiene absolutamente nada, no tienen ni el tiempo ni el conocimiento y confían en nuestro servicio. Así que ya saben, nuestras tiendas están en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y La Ceiba. Pueden visitarnos y preguntar por nuestra asesoría. Es un servicio totalmente gratis. Solo pagas el producto sugerido y es el mismo precio de tienda. No es que es más costoso. Así que te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!